Los dedos de las uñas, de las uñas de los dedos, porque llegue esa lucha final de las máscaras entre estos dos, a ver si ahí se acaba esa rivalidad o todavía continúa. Así es, nada más y menos, ahora sí que estamos arrancando rápidamente a las personas que nos están acompañando en Facebook, también estamos transmitiendo desde YouTube, y pues ahora sí que nada más y menos, nos estábamos olvidando de alguien importante aquí en este estudio, estamos hablando del buen Joss Daniels. No, claro que no, muchísimas gracias a nuestros compañeros que están aquí transmitiendo este gran evento de Corazón de Lucha, y también parte del elenco de Lucha Libre AAA que estamos viendo, grande cartel que estamos viendo en la arena Guadalajara, y vemos una de las grandes rivalidades de los mejores tiempos en Guadalajara, Jalisco, la lucha libre de apatía entre el niño Rayman y el niño Gallo, antes de llegar a la lucha superestelar que tenemos querido Alberto Enrique, que tenemos Eliapar Jr., tenemos al hijo Eliapar, y al mismo Eliapar, enfrentando, pues, a un Abismo Negro Jr., a un Gerdeku, y también a un Traego. Así es esta gran lucha sensacional, ¿no? Contra este, así que, talento tapatío, que se hacen acompañar, ya lo mencionas, de este Abismo Negro Jr., pero mientras tanto, aquí seguimos con las acciones, aquí este Rayman sigue castigándolo duramente, pero creo que no lo ha dejado respirar ni un segundo, ni un minuto, hasta que ese gallo ya lo lleva por toda la arena, una arena que, como lo puedes ver, está totalmente llena, totalmente abarrotada en estos momentos. Esta es una gran lucha que se vivió el día de ayer en la arena GDL. Yo pienso que esta lucha ya estaba esperada en lucha callejera, ya tienen ganas la gente de ver algo así entre Rayman y el gallo. Sí, creo que sí, creo que la lucha es una de las más esperadas entre el mismo Rayman y el mismo gallo. Vemos la persecución que estamos viendo entre los mismos pasillos de la arena Guajara, incómodamente, vemos cómo golpea el mismo Rayman, el mismo gallo, se traen odio desde el pasado estos dos luchadores, pero creo que ahí vamos a ver hoy domingo de Lucha Libre, donde usted puede disfrutar lo mejor de Lucha Libre, aquí a través de Lucha Libre CL11, y no se les olvide que tenemos grandes eventos cada semana aquí en CL11, y ustedes que están conectados, ayudanos a compartir y comentar desde dónde nos está viendo, dónde nos está viendo directamente en este gran evento de Lucha Libre CL11, corazón de lucha, comenten desde dónde nos están viendo. Así es, ahí comenten, ahí comparten, ahí denle su respectivo likeazo, me encanta, me divierte, como le quieran comentar, voy a poner ahí un pequeño sticker para esto que es Lucha Libre CL11, para saber que está conectado con nosotros, así es de que aquí seguimos con las acciones, parece que ya se quiere meter casi casi hasta los mismos baños estos dos, estos dos como los Rayman y el gallo, porque aquí yo pienso que Rayman es el más fuerte hasta ese momento. Sí, creo que sí, Rayman uno de los mejores fuertes de la dinastía Linares, donde vemos que, pues esto puede llegar a una lucha de máscara contra máscara, muchos aficionados dicen que no va a llegar, claro que va a llegar, solamente hay que estar atento de esta gran rivalidad, vemos cómo ha llegado hasta afuera de la arena Guadalajara, cómo está golpeando el mismo Rayman al mismo gallo, con derechazo lo cabe conectar, no responde el gallo a los castigos del mismo Rayman. Así que no responde, no responde, y vamos a ver si puede reaccionar, porque este Rayman ya se golesinó, ya está muy, ahora sí que muy, muy fresco, muy fresco, ¿no? Y vamos a ver si en el pecado uno lleva la penitencia, y responde este que es el gallo, pero lo veo ahora sí que muy difícil, porque los rudos somos los número uno. Sí, 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 yo soy imparcial, soy imparcial en esto de Lucha Libre, pero vamos con nuestros comorógrafos, para ver si hay imágenes más claras sobre esta lucha, ya vemos imágenes más claras del mismo Rayman, derrotado al mismo gallo, enfrentando, y creo que esta lucha callejera se ha salido de control, el caos que estamos viendo dentro, pues de esta arena Guadalajara, donde vemos cómo Rayman vuelve a golpear, suena más fresco al mismo Rayman. Ahora sí que, un gallo que no se puede ni poner de pie, ¿no? Ni, ni, ahora sí que ni, ni alzar la mano, porque este Rayman ya lo sigue castigando, parece que ahí lo, lo quisiera horcar, no sé, se mete con esa máscara, lo sigue castigando con esos golpes en, en la frente, no sé, parece que este Rayman ya se siente con la, con la lucha ganada, un refri que parece que vino nada más de visita, y ahí alza las manos, enseñar como, diciendo, yo soy el rey de la victoria. Sí, creo que sí, aquí vemos a Alberto Herrera, un saludo también que nos está comentando, un gran abrazo, también Pablo Rodríguez dice, feliz Halloween, atentamente, luchitas. Aquí también dice, Luis Gutiérrez, que nos está viendo a través de Lucha del SELEC 11, y dice, un beso para, a todos los de SELEC 11, Alberto Herrera. Ande, caray, ahí está, pues muchísimas gracias, ahí estamos en contacto, comparte la página, dale su en el caso y coméntale, porque ahí estamos a la orden, porque Lucha Libre SELEC 11, es lo de hoy, en cualquier arena. Así es de que, seguimos con esto, que es una gran lucha, y ya parece que ya ha reaccionado el gallo, y sigue, guay, y castiga a Rayman con esas rodillas en el pecho. Acaba de castigar duramente, el mismo gallo, el mismo Rayman, inmediatamente vamos a ver, cómo está castigando, el mismo gallo, viene volando, se va a aventar el gallo por encima, el mismo Rayman. Está viendo con ese tremendo mortal hacia atrás, y parece que, parece que un poco lastimó los dos, ahí van, van y lo revisan, si están bien, cómo se sienten, si pueden continuar, Rayman, porque esto, esto se está poniendo cardíaco, y emocionante, porque el gallo, ha despertado, y vamos a ver si, en su gallinero, como dice, él manda. Sí, claro que sí, aquí estamos viendo a uno de los mejores luchadores, en Guadalajara, Jalisco, Rayman, el gallo, parece que están totalmente muy lastimados, esperemos que se levanten en pie, ambos luchadores, cómo Rayman sigue golpeando duramente, en el antepierna del mismo gallo, que tocaba el mismo suelo, de aquí de la arena Guadalajara, donde vemos que inmediatamente, se está levantando Rayman, vamos a ver la persecución, de cómo vemos cómo golpea duramente, en esta lucha callejera, aquí no hay reglas, donde vemos que la persecución, se va a llevar en todos lados, de la arena Guadalajara, un saludo también, que nos está viendo, dice, soy el Beturgo, Alberto Herrera, Huizar Rodríguez, que nos está viendo, Moisés Ecu, que nos está viendo, y dice Alberto Herrera, ¿cuál ves eso pues? Un saludo para, Grey Q1, Huizar Rodríguez, para todos los que nos están viendo, ahí compártan en esta página, y sigan disfrutando, sigan usando esto, que es lucha libre, es el 11, el gallo contra Rayman, entre el mismo gallo, Rayman ahí lo lleva, entre las cuerdas, resortea entre las cuerdas, el mismo gallo, busca la tremenda quebradora, hacia el mismo Rayman, parece que reguilete, quebradora, sobre este que es Rayman, pero todavía no se ha recuperado, al 100% este que es el gallo, vemos que cae, trastribaría un poco, pero sigue, y va por Rayman, y ahora sí que, tremendo raquetazo, que lo hace casi, salir hasta del rim, este gallo, pide el apoyo de la gente, pide el apoyo, para poder agarrar fuerzas, ahora sí, y seguir, con este castigo, sobre Rayman. Un excelente evento, que disfrutaron muchos aficionados, excelente, evento, un gran abrazo, para los, que inicieron este evento, un gran abrazo, la verdad, muchos aficionados, salieron muy contentos, de este gran evento, de lucha libre, de corazón de lucha, donde vemos, como les sigue la persecución, entre los mismos pasillos, de arena Guajara, un saludo para Roberto Arevalo, que nos está viendo, Zaragoza García, y Nash Vega. Un saludo para todos ellos, y este que es el gallo, ya traía una silla, para estampársela, al medio, al mismo Rayman, en el rostro, pero aquí están, ahora sí que en el mano, mano, raquetazo, hasta raquetazo, y ya se mete hasta con la afición, creo. Se está metiendo con la misma afición, poco a poco, pero parece que, algo le quería dar, a uno de los aficionados, al mismo gallo, el gallo está subiendo sillas, a esta arena Guajara, inmediatamente, mandamos un saludo a Manuel Ortiz, que nos está viendo, Halloween, también nos está viendo, Roberto Figueroa, nos está viendo, varias personas más. Saludos a todos, siquiera uno de ellos, que nos están viendo, desde diferentes lugares, no está, creo que desde Monterrey, un saludito para Monterrey, a todos ellos, y ahí va, con tremendo sillazo, sobre este que es Rayman, y parece que, este que es el referee, se mete, y le quiere quitar la silla, pero no ha podido. Hemos visto a un gallo, totalmente descontrolado, creo que, vemos que el gallo, se ha salido, pues nada más y menos, de lo técnico, que se venía a venir, y creo que ha robado, pues una charola de papas, a uno de los aficionados, se lo va a estrellar, duramente, en la cabeza. Se la estrellan en el ronzo, hasta que es el Rayman, y queda, totalmente, semi-noqueado, esperemos que, lo disfruten, y se vayan, con esa, con esta victoria, así que, saludos a todos, a todos ellos, que nos están viendo, un saludo para, Mara del Gallo, que nos está viendo, para Roberto Arevalo, que nos está comentando, un saludo, y un gusto verlos, anoche en la arena GDL, igualmente hermano, un abrazote, y ahí estamos, a la orden, desde la arena GDL. Si, nada más y menos, creo que vamos a ver, a continuación, como el gallo, pues se la ha levantado, muy bien, querido Alberto Enrique, donde vemos que, pues esta rivalidad, no ha terminado, no ha dado conclusión, y creo que, inmediatamente, como le está arrebatando, la máscara, como lo golpea duramente, vuelve a golpear, una y otra vez, sobre esta lucha, inmediatamente, está buscando algo al gallo, parece que son Silla, las que está buscando, creo que, un gallo que estamos viendo, totalmente descontrolado, dominando muy bien al Rayman, al inicio de este evento, veníamos, ver a un Rayman, castigando, pues al mismo gallo, pero parece que, todo existe un karma, y ahora estamos viendo, como el gallo, tiene dominando muy bien al Rayman, hasta el mismo rufián, ha apagado los mismos platos rotos, sobre este evento, ya lo mencionaste, no, un Rayman, que ya está apagando los platos rotos, y un gallo descontrolado, no, sacando su, ahora sí que su lado oscuro, su lado rudo, sobre este que es Rayman, pero parece que, ya está reaccionando Rayman, le da tremendos golpazos, sobre la espalda, y ya, ya esto ya está, ya está parejo, ya reaccionaron ambos, pero ahora Ray lo lleva al esquinero, y parece, que lo va a hacer volar, desde el esquinero, hasta la lona, lo va a hacer volar, pero golpea con un raquetazo, muy preparado, lo va a lanzar, por encima de todo, tocado, en las sillas, el cuerpo de Rayman, parece que, en esas sillas del dolor, y parece que ya se lo beban, al conteo de tres, pide el apoyo de la gente, este, este gallo ya, ahora sí que ya está, enloquecido completamente, enloquecido, están bien, pero vemos el conteo de tres, uno, dos, y esto puede terminar, pero se resiste, el conteo, lo acaba de votar, el mismo Rayman, el mismo gallo, creo que Rayman, tiene más sobre esta lucha, y creo que inmediatamente, vamos a ver más, a través de lucha libre, de Cielo 11, donde vemos que, este evento de corazón de lucha, llevándose a cabo, excelente evento, preparando una vez más, la tumba, el mismo gallo, el mismo Rayman, vamos a ver como lo lleva, entre las mismas cuerdas, lo lleva, y lo busca una vez más, hacia la lona, hay por segunda ocasión, es que Rayman, en el castigo, en ese castigo, sobre las sillas, y vamos a ver si, esto, esto lo va mermando, lo va cansando, o aprovecha un descuido del gallo, para llevárselo, al conteo de tres, pero esto, aquí, aquí, se rompe el castigo, solamente, dos conteos, este que es, el rufián, aquí dice, Jode Sánchez, un saludo desde Ciudad Guzmán, Mara Delgadillo, un saludo para todos, y también, Ray Ray Ayala, aficionados a la buena lucha, un saludo para todos ellos, hasta allá, hasta donde nos están escuchando, aficionados, que saben de buena lucha, y esperemos que estén disfrutando, esta lucha, entre Rayman, y el gallo, porque aquí ya, ahora sí que ya se quitó la parte de arriba, este que es, Rayman y el gallo, para ahora sí quedarse, un festín de raquetazos, un festín de raquetazos, vemos como inmediatamente el gallo, es el primero que reacciona, sobre este evento, vemos Rayman como castiga al gallo, y ahora sí, el conteo de tres que lo va a llevar, uno, dos, y apunta a terminar, y lo acaba de botar, ahora sí que el clásico, uno de su señor abuelo, de su señor padre, ese tope en reversa, sobre el gallo, pero no pasa nada, solamente, dos conteos, y se rompe el castigo, esto, se va a poner, cada vez, más bueno, porque está, está por culminarse, este gran duelo, entre Rayman y el gallo, está a punto de culminar, creo que ambos están sudando, el sudor de gota, muy cansado, sobre esta lucha, pero vemos como, el mismo Rayman, sigue golpeando duramente, en la espalda del mismo gallo, tratando de dejarlo mal, sobre esta lucha, y creo que lo acaba de golpear, creo que, el odio, entre ambos, esto, esto solamente va a acabar, entre las máscaras, o por qué no, al final, hasta por las carreras, no, pero, estamos hablando de, ya de algo, que está difícil que pasara, primero vamos por las máscaras, y esperemos, y se llevara, este Rayman, la máscara del gallo, si, hay que recordar, como el mismo Rayman, pues en un aniversario, de la arena Jalisco, le quitaba la máscara, al mismo Macabre, creo que, son ambos luchadores, que han pasado por muchas cosas, vemos como, el mismo Rayman, avienta, al mismo gallo, hacia afuera, con el atro, ese raquetazo, que lo acaba, de entretener un poquito, pero ahora si, el mismo gallo, va a buscar, ese tremendo lance, con ese tremendo, cruzado, nada más y menos, y el conteo de tres, solamente dos segundos, se ha contado, este refri, en Rufián, esto, se rompe el castigo, parece que, esa plancha, no le hizo nada, a este que es Rayman, porque sigue pidiendo, una vez más, el apoyo de la gente, y este Rayman, va a sobre él, lo castiga, con tremendas patadas, lo deja tendido, en el esquinero, y ahora si, se lo intenta llevar, a la lona, se lo queda, busca hacia la lona, y ahora si, estilo de cangrejo, dominando muy a la perfección, creo que está muy lejos, de las mismas cuerdas, el mismo gallo, y ahora si, Rayman, va a conseguir, esta, tremendamente, esta lucha, a punto de terminar, y nada más ni menos, impresionante, lo que estamos viendo, así es, así que, seguimos continuando aquí, con esta gran lucha, este Rayman, es el favorito, de la gente, de la afición, o está dividida la gente, no lo sabemos, pero aquí, ya Rayman, agarra su sillita, para sentarse, o no sé, que vaya a hacer con ella, parece que, se la estampa, al mismo referee, al Rufián, nos hemos quedado, sin referee, nos hemos quedado, sin referee, pero vemos como, aplica esa quebradora, y creo que ahora, si, este puede ser victoria, para el mismo gallo, impresionante, lo que estamos viendo, oh, que está pasando, querido Alberto, tremendo falso, sobre el gallo, le quita la capucha, y esto ya, está por culminarse, uno, y solamente, dos, y tres segundos, un Rufián, que está contando, pero muy lento, señores, contando muy lento, donde vemos que, pues, inmediatamente, eh, y, acaba de impresionar, lo que acaba de hacer, y creo que la victoria, se la da, el mismo Rufián, al mismo gallo, se le da al gallo, no, algo muy bien, esto muy claro, lo faulea, le quita la máscara, esto es descalificación, y el gallo, solamente, pues, que hizo, solamente aguantar, y le dan la victoria, definitivamente, a este que es el gallo, si, le dio la victoria, donde vemos que, el mismo Rayman, se ha llevado, pues nada, si menos, la victoria de esta lucha, no le importa lo sucedido, de lo, sobre esta lucha, pero vemos como, se está llevando la máscara, como que si, se llevara la victoria, como que si hubiera ganado, esa máscara, el mismo gallo, pero vamos a escuchar, inmediatamente, eh, los comentarios, del mismo Rayman, sobre esta lucha, creo que, ha culpado, con un golpe, hacia la cara, al mismo Rufián, más que un tremendo, cachetadón sobre el Rufián, y parece que se mete con él, porque ya se está limpiando, las botas, tremenda zapatería, no le gustó que, parece que lo descalificara, se crea, iba la victoria, pero, en vez de la victoria, se llevó a la derrota, por la descalificación, si, creo que, el mismo público, está dando, nada más y menos, pues, nada más y menos, creo que lo que pagaron, los mismos aficionados, están aventando dinero, como diciendo, que, valió la pena, valió la pena, y les vamos a dar, un poquito más de dinero, como diciendo, que su boleto, vale más, que lo que costaba el boleto, así es, de aquí vemos que, ya le está diciendo, algunas cosas, este que es, el gallo, al Rayman, no me ganaste bien, no puedes así, pero, vamos a ver, en qué termina, todo esto, si, creo que si, vamos inmediatamente, a escuchar algunas palabras, del mismo Rayman, agregando sobre esta lucha, vamos a escuchar, todavía, sobre el mismo gallo, vamos a escuchar, por tener un gran dolor, aquí, ves, lo que resulta, los premia, por una buena lucha, gracias, a todos los estudiantes, por que, a todos los, hoy, y unidad, de la libertad, de la libertad, y, desde aquí, por tener un lucha, de perder, ¡Esto es lucha! 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 ¡No, Gracias a los hombres, gracias a todos. Mira, mamá, que te quede claro, yo siempre he reconocido tu calidad, pero ¿sabes qué? Yo no quiero ser tan fuerte, ¿sabes por qué soy tan fuerte? Porque todo está cierto, cierto, rico. ¡Sairo! 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 Yo siempre te he reconocido que eres uno de los mejores luchadores. Y ¿sabes qué? A mí me gustaría enfrentarme máscara contra máscara, pero sin todo el agua, sin todo el agua, es una tierra. ¡Sairo! 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 No costumbro decir groserías por respeto de ellos, pero ¿qué es Chihuahua que siempre está aquí con todos ustedes, señores? ¿Y sabes qué? ¡Ramos! 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 ¿Y qué tiene claro, cabrón? No estoy seguro de poder ganar, cabrón. Pero ¿sabes qué? Como es paciente, como es paciente, que es la gente que se va a muriar, cabrón. ¡Ramos! 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 ¡Ratúe! 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 ¡ Aquí está el presidente de NGL y se le está dando mucha vuelta a esa fecha, de una vez para el aniversario del mes de febrero, que nos levante la mano, que nos ponen y diga si o no, dice, para el mes de febrero, máscara contra máscara, para el aniversario de NGL. ¡L! Porque ahora es la familia, sí o no? ¡L! 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 Enseño, el mes de febrero, que nos van a poner. ¡L! Y de los ciudadanos, los milones, te robamos nuevos, así que no lo protestan a la ecuatoria, A ti te va a influir, te vas a ir sin bóscara a chingar a tu madre. En fin, no se va a comprobarse, así que espero, y yo, obviamente, la familia Ligón va a seguir adelante. Pues acabamos de ver, nada más y menos, ahora esta lucha entre el mismo Rayman y el Gallo, que parece que esto va a llegar a muchas cosas más importantes, donde vemos que están marcando una fecha en diciembre, si viene un gran evento de lucha libre, y ustedes no saben despegar, porque próximamente van a dar, pues el día del evento, entre Rayman y el Gallo, máscara contra máscara. Así es, están pendientes con esta gran fecha, ahora sí que el juicio final entre estos dos grandes, Rayman y el Gallo, veremos quién es él, ahora sí que el que se diera la victoria, porque ya va 1-0 a favor de Rayman, con esa caballera del Gallo. Impresionante sobre este resumen que estamos viendo, ahí lo lleva Antonella, la misma Mamba, y el contra de tres, lo bota, lo va a botar, y lo botó muy bien, no fue predicción mía. Ahora sí que lo bota como si fuera pelota, dicen, pero aquí viene esta que es la Mamba, y parece que le da tremendo, ahora sí, esa contralona poderosa, 1-2-3, y rápidamente se lleva esta caída. Y así se acaba de acabar esta lucha, la misma Mamba, se va la victoria sobre esta lucha, impresionante sobre este resumen que acabamos de ver, que gran lucha sobre esta gran lucha que vimos, y el resto del cartel de la Arena Guadajara, corazón de lucha, lucha libre triple A. Así es, aquí la victoria de esta que es la Mamba, ¿no?, la novia del Josh Daniels. No te voy a enojar porque sí te la chulea mi Josh Daniels. No, claro que no, claro que no, mi respeto, nada más ni menos para la misma luchadora Mamba, pero qué tal si vamos con los comentarios, querido Alberto Enrique, donde vamos a ver nada más ni menos, que dice, Taximi MX, que dice, qué tal, saludos desde la ciudad de Hidalgo, Michoacán, OK. Y también un saludo para el mismo Sobé que nos está viendo, Armando Figueroa, que dice, amo la lucha libre, el mejor sitio. Vámonos. Un saludo para todos ellos, hasta Hidalgo que nos está viendo desde Hidalgo, Michoacán, un abrazote y no dejes de vernos y de compartir esta página de Lucha Libre Select 11. Y así hemos llegado al evento estalar, donde vemos el ingreso del mismo Abismo Negro Junior, este luchador que ha sido gran cartel de la empresa Lucha Libre AAA, y siendo parte de los nuevos Vipers. Así es, estos nuevos Vipers que vienen dando de qué hablar, vienen hablando de todo, un psicosis contra estos nuevos chicos que ya son campeones de parejas de muchas AAA, pero aquí vienen acompañados del Grey EQ, el demonio grande. Y creo que así ya que va llegando el demonio grande, el mismo Grey EQ, se viene incorporando nuestro compañero, el mismo compañero y Rey Bala. Muchísimas gracias, Joss Daniels, ahora sí que me fui por un momento y así rápidamente regresé para ver nomás a las personas, a los luchadores, mejor dicho, que estamos viendo ahí en pantalla, nada más y menos, tenemos a la familia real. Así es, mi compañero Alberto. Así es la familia real, que viene directamente desde la Ciudad de México, vemos un Eliapar, acompañado del hijo de Eliapar y Eliapar Junior, que viene a darse con todo frente a estos grandes de Jalisco. Oye, este mismo Eliapar, que impresionantemente, desde que llega un coelátero de la arena Guadalajara, o donde se presente, se siente la imponencia, ¿no? Del mismo Eliapar, un hombre que ha recorrido mucha lona, un luchador que lo reconoce en toda la República Mexicana, donde lo hemos visto en todas las empresas. Vamos a escuchar un poquito del mismo Eliapar. Quiero agradecerles, quiero agradecer su presencia, que no me lo reputa, porque no me lo suele. Si se me abre, es tu equipo, ahora, es el suelo para mí. Y por eso, quiero agradecerles, y a mi amigo, a mi amigo, a mi amigo, a mi amigo. ¡El Eliapar! ¡El Eliapar! Señor, yo sé que no tienen tracos, yo sé que tienen apórafo. Si ustedes lo permiten, y no me ponen gusto, terminando, les doy el apórafo. ¡El Eliapar! ¡El Eliapar! ¡El Eliapar! ¡El Eliapar! ¡El Eliapar! Damas y caballeros, así es como rápidamente están iniciando estas acciones, nada más y menos ahí, estamos viendo como, tan solo le está tomando la mano, para poder así, aplicarle este torniquete, y poder defenderse. Siempre. Ese torniquete de traigo, sobre el hijo del Eliapar, que rápidamente se lo quiere llevar, al conteo de tres, pero este referente, que es el hipócrita, parece que se distrae un poco, y no cuenta nada. La intervención del mismo hombre de Eko, parece que está haciendo, que el mismo Eliapar, se está enojando, Eliapar Jr. también, le están haciendo frente, el mismo Draego, y también el mismo Greg Deku, creo que vamos a ver, una excelente lucha, esta misma noche, por parte de la empresa Corazón de Lucha, y parte del elenco de lucha libre triple A, se viene próximamente, la triple manía regia, gran cartel que va a presentar, con el mega campeón, que es el mismo Kenny Omega, en contra del hijo del vikingo. Así es, estas grandes luchas, que están por verse, están por darse, pero aquí continuamos, porque un Eliapar, déjame decirte que, tiene la mano muy suavecita, y vamos a ver, a ver a quien le toca probarlo. Y creo que sí, inmediatamente, ese movimiento, ese movimiento de llave, que está haciendo estilo de cangrejo, al mismo mismo Negro Jr., hacia el mismo hijo de Eliapar. Nada más y menos, estamos viendo las acciones, así es como tan solo, le está diciendo, el hipócrita, al referee, que no se rinde, nada más y menos, tan solo lo lleva hasta la lona, para poder así, poder iniciar con ese castigo, estamos viendo con este estilo de variante, rápidamente, da ese movimiento, y nada más y menos, se acaba de intrometer, Grey Yeku, a sí mismo, el referee hipócrita, le está diciendo, a Eliapar, Eliapar Jr., le está diciendo que se regresen. Así se lo intentaba llevar, con esa cruceta, pero yo lo mencioné, se mete en el Grey Yeku, y no sé de qué se está quejando, porque aquí, esto, esto es lucha libre, no es jugar, ahora sí que, a las muñecas señores. Hoy vemos a un hijo de Eliapar, portando el color rojo, nada más y menos, el hijo de Eliapar, y Eliapar, que está en medio de los dos hijos, nada más y menos, y también Eliapar Jr. Así es, nada más y menos, ahora sí que, como lo habíamos comentado anteriormente, la familia real, que se está presentando aquí, en la arena GDL, y sobre todo, agradecer, a promoción, corazón de lucha, que nos dio la oportunidad, de poder estar ahí, y nada más y menos, estamos viendo, cómo empiezan estas acciones rápidamente, pero vemos que, Grey Yeku se acaba de intrometer, así mismo, Draego, también lo avienta, nada más y menos, esto es implorable, mi estimado Alberto, ahora sí que estamos viendo, diferentes acciones, que no lo puede captar, el camarógrafo. Bueno, así que esto ya, ya se puso, ya se puso bueno, ¿no? un Eliapark, que va sobre, sobre este Grey Yeku, y esto ya está descontrolado, ya no sabes para dónde voltear, ahí está también, el referee interviniendo, pero parece que, que vino de visita, o que no le hacen caso, porque aquí, sí, siguen dándose con todo, aquí hemos, este abismo negro junior, sí, creo que sí, creo que vemos, una discusión, ahora con el mismo refri, el refri, el hipócrita, que está aquí representando, este gran evento, superestelar, que es la justicia, esta misma noche, un Draego, un abismo negro junior, un mismo Grey Yeku, vamos a ver inmediatamente, cómo están reingresando, al mismo cartel, de esta arena Guadalajara, un Grey Yeku, que entre los pasillos, de la arena, pero vamos a ver, cómo con nuestro compañero, nuestro otro camarógrafo, que inmediatamente, nos ha llevado otra imagen, que lleva el mismo hijo de Elia Park, con ese lazo, el abismo negro junior, dice, deditos mamá, tremendos dedos, que les acabo de entregar, ahora sí, que estamos viendo, tremenda zapatiza, pero es totalmente injusto, José Daniels, ahora sí, que estamos viendo, el hijo de Elia Park, está totalmente, pues bisoteado, por parte de estos luchadores, por parte de Draego, amenaza negra junior, y nada más y menos, estamos viendo, cómo el refri hipócrita, les está diciendo, ustedes no pueden entrar, ustedes se quedan aquí, o si no los descalifico, así es este refri, que no los dejen intervenir, y aquí, como ya es la clásica, se van al 2 contra 1, sobre este hijo de Elia Park, que hoy viene vestido, en esos colores, vivos en rojo y negro, y pide, ahora sí que, el apoyo de la gente de Guadalajara, hoy vemos el chat en vivo, de otra emisión, que estamos viendo, a través de YouTube, que dice, Justo Rodríguez, dice, excelente evento, cuando ver otro evento, de esta promotora, esperamos próximamente, esperamos próximamente, ahora sí que, por el momento, nos queda, nos queda de otra, poder revivir, este evento, nada más y menos, acabamos de, de ver las acciones, ahora sí, que les está tocando de malas, a Grey, Yeku, y a Draego, que la hipócrita, les está diciendo, que se avanza en unos cuantos pasos más, los va a descalificar, y así es como, la familia real, está haciendo de las suyas, arriba del cuadrilátero, nada más y menos, le están dando golpe, tras golpe, patada, tras patada, así es como lo lleva, con ese torniquete, y así, con ese estilo de pistola, pero ahora sí, que nada más y menos, acaba de ingresar, Grey, con esa, pisoteada, ahora sí, que es lo que está sucediendo, la verdad, por una parte, yo pensé que hipócrita, estaba, por parte de la arena, GDL, pero ahora sí, que estamos viendo, que no sé, no sé qué es lo que pasa, ahora sí, que se va, va a ir, les da el conteo de 10 segundos, para que salgan del ring, porque esto, ya está descontrolando, está, está para mí, en igualdad, para ambos lados, ya golpearon entre los tres, abismo negro, Junior, ya buscaron, golpearon entre los tres, a este hijo de la parca, del diapar, así es de que, esto está parejo, pero parece que, otra vez, se van sobre, abismo negro Junior, al tres contra uno, oye, 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 qué está pasando, qué está pasando, creo que, se ha descontrolado, sigue golpeando, al mismo abismo negro Junior, creo que inmediatamente, el mismo hijo, el hijo de Eliapar, un luchador que ha participado, en la empresa de los perros del mar, en su momento, y viene Gredeku invadiendo, pero parece que, ahora sí, se está topando, con el, con el padre de la familia real, el mismo Eliapar, y ahora sí, los aficionados, gritando Eliapar, y del otro lado, Gredeku. Ahora sí que estamos teniendo, un público bastante dividido, pero bueno, se podría decir dividido, porque nada más y menos, estamos escuchando más, que están gritando Eliapar, Eliapar, y claro, cómo no, ahora sí que estamos teniendo, una gran sorpresa, aquí en la arena GDL, y nada más y menos, tan solo se vieron los rostros, pero así es como inician, estas acciones, nada más y menos, a lo acaba de sorprender, con ese gancho, y al parecer, el caos, se acaba de azatar, abajo del cuadrilátero. Así es, con ese engancho y de arriba, pero va por él, le pide piedad, este que es Gredeku, pero esto, esto está parejo, ya que son dos pesos completos, pero aquí ya responde, este Q, le da tremendos cabezazos, y raquetazos, y parece que, esto está, un poco descontrolado. Tremendo poder, que está impresionando, al mismo negro, al mismo negro junior, golpea con ese raquetazo, entre los mismos aficionados, la persecución, vuelve a golpear, creo que, me estoy comiendo las uñas, de los mismos dedos, donde vemos, que ahora riego, arriba del cuadrilátero, y de los pies también. De los pies, valga mi Dios, ahora sí que, dejo Daniel, está en una situación, bastante crítica, y nada más y menos, aprovechando este pequeño espacio, ahora sí que, bueno, 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 ahorita se está poniendo, sumamente candente, arriba del cuadrilátero, y también abajo del cuadrilátero, nada más y menos, las acciones, el público, como anteriormente, lo había comentado, y ustedes lo están viendo, aquí en pantalla, la arena se llenó, totalmente, los boletos subieron, a un precio, exorbitante, y así, así mismo, estamos viendo, una noche, totalmente inolvidable. Ahora sí que, el que está empezando a sufrir, es Eliapart Jr., a manos de este, que es, Abismo Negro Jr., y Greya Kuno, parece que le están mordiendo, hasta las manos, parece que le van a comer, las uñas de los dedos. Sí, creo que sí, así vemos como, pues, le tenemos dedos, las uñas, nos estamos comiendo, de cómo está pasando, esta lucha, pero viene inmediatamente, lo van a agarrar, y con ese fajazo, duramente, de golpear, al hijo Eliapart, Draego se sale con la suya, y creo que también, le va a tocar a Eliapart Jr., también ahí lo están golpeando, parece que, están agandallando, para golpear a los oponentes, del lado contrario, de la honra, donde vemos, inmediatamente, cómo van a golpear, a Eliapart Jr., Greya Kuno, calentando un poquito, y viene con ese, tremendo fajazo, que, no quiero saber, hasta dónde le va a doler. ¡Ay, ay, ay, tremendo golpe, que le acaba de dar, así mismo, Greya Kuno, así es como lo recibe, con otro golpe, pero ahora sí, en la cara, dándole un tremendo golpe, nada más y menos, estamos viendo, cómo Eliapart, lo tienen ahí, en el esquinero, Draego, Greya Kuno, lo están dominando, le están dando, una tremenda paliza, nada más y menos, ahora sí, que lo acaban de acomodar, porque, ahora sí, que estamos viendo, cómo le acaban de dar, ese, ese fajo, esa riata, lo que le gusta mucho, Jostanias, al mismo referee, para poder dárselo, a Eliapart, Alberto Enrique, ahora sí, que él lo castiga, ¿no? A ver si en el picano, lleva la penitencia, este que es, el referee, el hipócrita, porque ya también, se mete a esta vestida, de patada, sobre este Eliapart, todos contra Eliapart, no es, no es posible, oye, oye, descontrolado, oye, el hipócrita, se está metiendo, está golpeando a los oponentes, pero hay que, hay que saber algo, porque, si el mismo, el hipócrita, golpea a los oponentes, como un, hijo de Eliapart, un Eliapart, Eliapart Jr., o un Eliapart, creo que, inmediatamente, se está metiendo en problemas, para golpear, a los mismos, de la familia real, y que más, si le golpeas una sola vez, a esos luchadores de Eliapart, creo que vas a recibir, tres veces más fuerte, ahora sí, que el que se le se lleva, y vamos a ver, como le va a matar, ahora sí que, wow, tremendo, tremendo castiguito, ahí del pequeño, Reyecu, pequeño, pequeño, grande, es un titán, ese, Reyecu, así es como, tan solo, dejó caer las posaderas, arriba, arriba de la cabeza, y pues, ahora sí que, estamos viendo, como levantan los puños, en símbolo de victoria, en símbolo de victoria, de esta primera caída, ojo con esto, de esta primera caída, nada más y menos, estamos iniciando, y vamos a ver, qué es lo que sucede, porque así es como, el refiro hipócrita, ya, ahora sí que, le quedaría muy bien, que entrara como luchador, ahora sí que, mejor que pedan, una ambulancia, los paramédicos, porque, no creo que salga vivo, de esta, este que es el hipócrita, creo que sí, inmediatamente, vemos como, el mismo Drago, ahora sí tiene, a su oponente, L.A. Park Jr., lo retumba, con un cabezazo, inmediatamente, lo sucedido, de la lucha, viene buscando, ese mortal, hacia la lona, para L.A. Park Jr., y creo que, ahí lo ha dejado, con bonita marca, tremenda marca, que la acaba de dejar, así mismo, estamos viendo, diferentes imágenes, como estamos viendo, como L.A. Park, rápidamente, se le va de lleno, al refero hipócrita, Grey Eku, entra para poder defenderlo, así es como, lo acaban de sacar, del cuadrilátero, y por parte, de la gente, que estamos viendo, nada más y menos, la gente está, bastante disgustada, ver como, la familia real, está, teniendo una tremenda paliza, ahora sí que, le fue como en fría, a la familia real, en esta primera caída, pero, se la llevan, ahora sí que el bando, de Abismo Negro Jr., de la Ego, y este que es Grey Eku, pero, esto, esto continúa, esas tres caídas, y vamos a ver, quien reacciona mejor, la noche fue muy larga, y sabemos que, todo puede suceder, donde vemos que, está reingresando, Elia Park, el mismo hipócrita, no, no puede, no puede entrar, le están impidiendo entrar, y creo que son, tres contra uno, Elia Park se ha quedado, totalmente solo, donde ahora sí, vemos, que el luchador, que le quitó la máscara, al hijo del fantasma, en una triple manilla, ahora creo que, está siendo, pues invadido, por, por tres luchadores, y un referee, un referee, y le da, tremendo raquetazo, pero, para mí, que no le ha hecho nada, a este, que es Elia Park, porque es un luchador, de gran talla, nada más y menos, ahora sí, que se está preparando, una vez más, el referee hipócrita, para poder dar, el segundo golpe, el segundo raquetazo, así nada más y menos, acabamos de ver, que el referee hipócrita, llega a un cierto punto, en el cual, no entiendo todavía, por qué, la familia real, no hace nada, al respecto, con hipócrita, porque hemos visto, diferentes acciones, imperdonables, esperemos, si pueda reaccionar, esta que es la familia real, y se dejen sobre, este que es el hipócrita, o sobre todo, sus rivales no, y llevarse, así que, la segunda caída, y emparejar las acciones, de esta noche, que vemos, como están agandallando, en golpear a L a par, lo tienen, muy bien dominado, no responde, los castigos, de tres luchadores, y vamos a ver, como lo llevan, entre las cuerdas, resorteando entre las cuerdas, viene brincando su oponente, L a par esquiva los golpes, se llevan a ambos oponentes, y que es lo que viene, querido Israel Bala, así es como vemos, ese tremendo top, entre la segunda, y tercera cuerda, el público, solamente se quita, ahí estamos viendo, ahora si que, muchísima gente, intentándose moverse, incluso yo siento, que ni siquiera hubo, una oportunidad, tan grande, para poder quitarse, así mismo, estamos viendo como, escuchando, mejor dicho, el público gritando, L a par, L a par, nada más y menos, están viendo, que están disfrutando, de una excelente lucha, así es, ya respuesta, de la familia real, esto ya va a estar, ya va a estar, más bueno, porque ahora si que, ya está, con la silla, le están dando, a este que es, abismo negro junior, música para, para mis oídos, escuchar L a par, L a par, y no se olvidan, de un gran luchador, como lo ha sido, en los mejores tiempos, y vamos a ver, como L a par, sigue castigando, a Grey Yeku, está buscando, un terreno, para aventar a Grey Yeku, por encima, de las mismas sillas, y creo que, ha conseguido lugar, y el mismo L a par, va a lanzar, por encima de las sillas, a Grey Yeku, tremenda paliza, que le está dando, a Grey Yeku, nada más y menos, estamos viendo, como L a par, está aventando, las sillas, solamente las desdobla, para poder aventarlas, estamos viendo, como lo está sepultando, lo está enterrando, entre tantas sillas, el público, también lo está ayudando, así es como, tan solo, la gente, L a par, lo están apoyando, recuerda, que fue la noche, del día de muertos, y ahora sí, que se salió, de la tumba, y lo querían sepultar, y creo que sí, creo que un L a par, que se ha salido, con la suya, que misma noche, ha sepultado, al mismo Grey Yeku, un luchador, excelentemente, muy recio, y uno de los mejores luchadores, que hemos visto, en Guadalajara, que lo veremos, la próxima semana, en la arena Guadalajara, pero vamos a ver, como L a par, sigue castigando, al mismo Draego, con ese fajo, que tenía cargando, en su cintura, pero ahora sí, creo que, el que le toca ahora, es el mismo, Abismo Negro Junior, que ahora, le toca ahora sí, parte del grupo, de los mismos Viper, Amen, Abismo Negro Junior, así es como recibe, ese tremendo golpe, nada más y menos, estamos viendo, como se llevan, todas estas acciones, Just Daniels, y ahora sí que, la gente está diciendo, que ahora, le toca, a Grey Yeku, nada más y menos, estamos viendo, como acaba de ingresar, el cuadrilátero, y así es como lo posesionan, para darle, ese buen fajazo, así es como dicen, al que le toca, le toca, le toca a Grey Yeku, lo sé en castigano, con tremendos fajazos, y cuidadito, porque sigue, sigue, un refugio, anda por ahí, de rayadito, y creo que vamos a ver, como la familia real, está buscando, pues a un siguiente oponente, y creo que les falta uno, y le falta uno, y parece que, el único que les falta, para ser golpeado, con ese fajo, lo dije, hace momentos anteriores, hace como cinco minutos, que al que le seguía, que si el mismo hipócrita, golpeaba, a la familia real, le iban a pegar, tres veces más, tres veces más, ahora sí que lo que dijiste, es que, Daniels, no tienes, no te equivocas, en lo absoluto, así mismo, el público está, exigiendo, está clamando, que le tienen que pegar, totalmente recio, pero nada más y menos, ahí estamos viendo, como lo están preparando, le están quitando la playera, y le está diciendo al público, que qué quieren, con el fajo, o con la silla, parece que, es mejor con la silla, para ver si, lo ablanando un poquito, este que es el hipócrita, oye, pero lo primero, lo primero, hay que recordar, que, ahora sí, creo que van a tomar, pues nada más, asuntos personales, creo que ahora sí, el mismo hipócrita, está tratando de escapar, tratando de escapar, pues de la familia real, está sintiendo, el miedo, hasta por donde, lo puede sentir, y creo que lo está sintiendo, muy bien, y parece que el mismo, a él, a par, está pidiendo una chela, está pidiendo una chela, no sé si para tomar, o algo más, pero parece que, esto se va a refrescar más, porque sabemos que el agua, en la cerveza, hacia el mismo cuerpo, con un fajo, con una silla, va a doler, totalmente más, es que está haciendo mucho calor, lo quieren refrescar, un poquito, para que, ahora sí que, se apague ese calor, este que es, el hipócrita, nada más y menos, nada más y menos, señores y señores, estamos viendo, como rápidamente, la familia, incluso ahí, estamos viendo, como acaba de bailar, se está preparando, para darle, con ese tremendo golpe, que acabamos de ver, así es como, hipócrita, le tocó, después de tanto tiempo, después de ver, tantas injusticias, hipócrita, se está retorciendo, del dolor, y así es como, el hijo de L a par, L a par junior, lo arrastran, para el centro, del cuadrilátero, porque aún, todavía no terminan, todavía continúan, por así que, como gusanito, no retorciéndose, del dolor, pero, ya lo mencionaste, esto aún no termina, y lo van a seguir, castigando, para que sienta, lo que ellos sintieron, oye, creo que lo ha sentido, hasta la misma alba, creo que, ahora sí, el mismo hipócrita, le van a golpear, duramente, ahora, en el estómago, de lado a lado, ha recibido tanto castigo, pero vamos a ver, como el nuevo traigo, viene, impresionadamente, el gran esquema, que estamos viendo, y lo lleva ahí, ahora sí, los mismos hijos de L a par, junior, y el hijo de, ahora sí, dominando muy bien, la perfección, y creo que lo que faltaba, era L a par, buscando al mismo Kedeku, lo está buscando, y lo encontró, ahora sí, que estamos viendo, ojos danes, como Kedeku, acaba de ingresar, cuadrilátero, tremenda equivocación, que se acaba de llevar, así es como la familia real, está posando, uno, dos, y dice número tres, así señoras y señores, están viendo, la segunda caída, que se le está llevando, la familia real, estos se emparejan, las acciones, para la familia real, la segunda caída, con esa equivocación, de Kedeku, con esa mini planchita, sobre abismo negro, y este que es Draego, las acciones se han emparejado, este que es el referido hipócrita, creo que ya está hasta llorando, madre mía, lo que estamos viendo, el mismo hijo de Eliapal, brincando por encima de todo, ahora sí, lleva al mismo negro junior, en una situación incómoda, y ahora sí, viene el Draego, con ese raquetazo, hijo de Eliapal, es resorteado, entre las mismas cuerdas, resortea, y se lleva con ese enganche, al abismo negro junior, se equivoca el Draego, ahora sí, lo busca, impresionante, ahora sí, con ese tijerazo, lleva al mismo Draego, el hijo de Eliapal, no sabe dónde está parado, el mismo abismo negro junior, busca ahora sí, entre las mismas cuerdas, impresiona, con ese tremendo hélice, con enganche, al mismo abismo negro junior, tremendo enganche, que acabamos de ver, así, así mismo, solamente lo amaga, nada más y menos, estamos viendo, como el público, se está poniendo bastante feliz, bastante contenta, nada más y menos, estamos viendo, Eliapal junior, que acaba de ingresar al cuadrilátero, y así mismo, Draego, para poder enfrentarse, esto ya se puso candente, y emocionante, cada vez, cada vez más, ahora ya, ya viene contra, este que es Draego, vamos a ver, si puede reaccionar, Draego, o le toca, ahora sí que, sufrir un poquito, a manos de Eliapal junior, ahí vemos la discusión, del mismo negro, dale la mano, así se hace, de compadres, eso es todo, la hermandad, ante todo, entre el mismo negro junior, y al mismo Draego, los aficionados, están, pues equivocando, dicen que se den un beso, ni que fueran que, pero creo que, ahora sí, están en una situación incómoda, el mismo Eliapal junior, ahí lo llevan, a bola de guamazos, a bola de golpes, golpe tras golpe, patada tras patada, José Daniels, así es como, lo tiene arrinconado, dos lobos, contra un Eliapal junior, y así es como inicia, ese movimiento, llevándolo de esquina a esquina, se acaban de, lo acaba de esquivar, así es como lo recibe, con esa tremenda patada, nada más y menos, así es como, tremenda, Filomena, que le acaba de dar, la cámara, la cámara, me la van a romper, José Daniels, impresionante, golpeó a nuestro camarógrafo, pero creo que, el otro camarógrafo, lleva nuestras imágenes, raquetazo tras raquetazo, querido Alberto Enrique, el duelo de raquetazos, entre Eliapal y Greta Eku, toma y daca, toma y daca, ahora sí que, dos pedazos completos, dándose con todo, como lo mencionas, en el toma y daca, tuya, tuya, mi Atena, te entretengo, pero aquí, sale, ahora sí que más canijo, este que es, el Greta Eku, y creo que sí, como lo sigue golpeando, lo retumba en el esquinero, ahí lo ha, a orillado en el esquinero, Eliapal dominando, creo que el Greta Eku, toma la ventaja, lo vuelve a golpear, raquetazo, machetazo, que le está dando ahora, y creo que ahora sí, va a buscar de costa a costa, de lado a lado, ahora sí, dominando con ese lazo, Eliapal ahora sí viene, lo lleva también Eliapal, inmediatamente, el ritmo que tiene Eliapal, es un hombre, que le encanta dominar bien, a sus oponentes, viene al ritmo, de Eliapal, dominando muy bien, recordando, el bailecito, de esa, la par catilica, y buscando ese raquetazo, ahora sí, que acabamos de ver, ese tremendo bailecito, como tú lo comentabas, José Daniels, y nada más y menos, ahí estamos viendo, como Eliapal, está dominando, arriba del cuadrilátero, así es como lo posiciona, para iniciar, con el control que dice, uno, dos, y número, casi, casi, casi número tres, solamente dos segundos, mis queridos compañeros, con qué razón, el otro día estaba recordando, este bailecito, que estás por la calle, y mi Dios Daniel, ya sé, ¿a quién se lo copiaste? No, nada de eso, nada de eso, a todas las personas, que nos están viendo, comenten desde dónde, nos están viendo, desde qué estado, en qué lugar, en qué colonia, en qué municipio, y vemos cómo lo lleva, el mismo GDQ, al mismo Eliapal, de qué número de su casa, ahora sí que, casi, casi, les ibas a pedir, el número de su casa, el número externo, el número telefónico, Joss Daniels, pero nada, nada, solamente es broma, así es como tan solo, lo sorprende con esa plancha, e inicia el conteo que dice, uno, dos, y número, casi, casi, número tres, cuidadito, porque ahí se lo estaba llevando, a este que es, el señor Eliapal, pero rompe el castigo, uno de los pocos, que han salido, de ese castigo, de este que es, el gran Eku, pero aquí viene, y lo clava en la lona, con ese tremendo, DDT, sobre el Grey Eku, ahora sí, ahora sí que inicia, con ese conteo que dice, uno, dos, y nada, nada, Grey Eku, se acaba de mover, acaba de responder, se terminó esa, espalda, espalda plana, así la rompe, pero esto, esto aún continúa, estos dos pesos, completos, parece que, se quieren dar con todo, se enoja a este Grey Eku, lo empieza a golpear, entre el pecho, y entre el rostro, va con esas patadas, que lo hace, lo hace derribarse, y parece que, se lo quiere llevar, con tu E3, pero creo que es, es muy poco, para rendir, a este Eliapal. Sí, como tú lo comentas, querido Alberto Enrique, es muy pronto, para que este evento termine, vemos a un Eliapal, totalmente cansado, sudando el sudor de gota, viene ahora sí, llevándolo ahí, con estilo de pistola, dominando, al mismo Grey Eku, la intervención de Abismo Negro Junior, no permite que termine así, la lucha, porque dice, a Eliapal, pero parece que se le ha aparecido, la misma muerte, no es la muerte, es el hijo de Eliapal. Así es como Abismo Negro Junior, se acaba de topar, con el hijo, de Eliapal, y así mismo, estamos escuchando, un público, que está obviamente, con la familia real, solamente por eso, así está iniciando, estos dos los raquetazos, inicia primero, así es como, oh caray, de seguro, le quiso agarrar o no sé, pero, así le da otro raquetazo, no está dando alguna oportunidad, así es como tan solo, lo está, se podría decir, desnudando, para iniciar con ese raquetazo, ahora sí que le dice, si no tienes, yo te presto más producto de gallina, para que me des, tremendo raquetazo, como ya lo mencionas, le quita, esa parte de, de la vestimenta de arriba, y da tremendo raquetazo, que se duele, este Abismo Negro Junior, como si hubieran pegado, con, ahora sí que, unas cuatro o cinco veces más, bonita vestimenta, la que carga el hijo L a par, inmediatamente lo recibe, con ese derechazo, lo acaba de conectar muy bien, hijo L a par, viene, lo derechazo también, con ese derechazo, Abismo Negro Junior, domina muy bien, tremenda Filomena, que lo acaba de conectar, lo conectó a la quijada, al mismo Abismo Negro Junior, se han quedado, ambos cuerpos, ahí tendidos, y ahora sí, el control de tres, acaba de buscar, está seguro de la victoria, el hijo L a par, y parece que lo acaba de botar, tan solo quedó en uno, dos, y nada, absolutamente nada, Joss Daniels, así mismo, estamos viendo, como inician otra vez, las acciones, lo está llevando de punta a punta, así es como lo posiciona, el hijo de L a par, lo tiene ahí posicionado, al parecer tremenda, J Slip, que le acaba de dar, tan solo regresa, una vez más, para sorprenderlo, con ese estilo de estacas, con ese, con ese movimiento, inicia el conteo, una vez más, el refero hipócrita, dice uno, dos, nada, solamente quedan dos, este refero, está contando muy lento, yo le hubiera contado, hasta 10, viene contando, este refero hipócrita, muy lentísimo, ya sabemos, del lado de quien está, por eso, le va como le va, creo que si, vemos que ahora si, el dominio del hijo L a par, como lo comentaba, tiene muy bien dominio, el estilo híbrido, vemos, el mismo amigo negro, Junior lo sepulta, ahí castigo, en el estómago, del mismo hijo L a par, esto puede terminar, ya está seguro, el mismo domingo negro, Junior, pero acaba de votar, así es, ahora si que estamos viendo, como está, la situación bastante complicada, José Daniel, solamente están llegando, 1, 2, 1, 2, esta es la última caída, vamos a ver, en qué define todo esto, quién se lleva la victoria, quién se lleva la derrota, nada más y menos, lo van a averiguar aquí, en lucha libre, se le gonze a todas las personas, que no estuvieron en ese evento, ya se la saben, aquí solamente, se tienen que conectar, con lo nuevo, para poder averiguar, y saber todo esto, si, claro que si, suplex alemán, suplex alemán, pero parece, parece que no lo hizo nada, porque esto continúa, Spanish French, lo clava, se lo va a llevar, 1, 2, y solamente, 2 segundos, casi, casi, lo rompe, un referente, el hipócrita que está desesperado, porque le quiere dar, la victoria, al bando de, Abismo Negro Junior, y creo que si, creo que ahora si, el mismo LAPAR, dominando muy bien, LAPAR con los aficionados, enloquecido, mientras tanto, vemos como esquiva el golpe, se van a estrellar, ambas patadas, que se acaban de golpear, quijada con quijada, creo que, se están aprovechando la situación, LAPAR Junior, y Draego, y casi, José Daniels, ahora si que estuvo, por poquito de acabarse, esta lucha, así mismo, Draego, ya con LAPAR Junior, nada más y menos, tremenda combinación, que le acaba de dar, tan solo, lo llevo hasta la lona, para iniciar el conteo, que dice 1, 2, y nada, aprovechando, teniendo este pequeño espacio, muchísimas gracias, a las personas, que nos están viendo, José Sánchez, nos comenta, próximo 19 de, de noviembre, aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, se presenta, Rayo de Jalisco Junior, Tinieblas Junior, versus Pirata Morgan, e Hijo del Solitario, wow, wow, así es, ahí parece que, esto está por culminarse, viene, y se lo va a llevar, el conteo de 3, 1, 2, y solamente, nuevamente, ya estoy, ahora sí que, desesperado, ya quiero que gane, la familia real, pero solamente, 2 segundos, oye, sí, creo que, una L a par Junior, que está buscando, Almodraego, listo para volar, le quitaron, nada más de, de la orilla del cuadrilátero, creo que ahí vemos, ahora sí, L a par, en contra del Greco, se frena el esquinero, ahora sí, creo que le da un derechazo, lo conecta muy bien, L a par, con ese cabezazo, y ahora sí vemos, el mismo L a par, dominando muy bien, a la perfección, esto puede terminar, así la culminación, sobre esta lucha, oye, que está pasando, tan solo le acaban, de jalar las patas, es Halloween, pero no fue un muerto, acabamos de ver, como Draego, o bueno, no se vio claramente, la verdad no se alcanzó a ver, pero estamos viendo, que Draego, es el que está más cercano de él, así es, le jalan los pies, a este que es, el refri hipócrita, porque rompe nuevamente, ese castigo, y aquí viene, guardia, y parece que, intenta castigarlo, por eso, el movimiento de la cámara, no deja muy bien, ver muy bien, pero aquí, seguimos con las acciones, y deja de ciar, nada más y menos, lo que estamos viendo, L a par, el hijo L a par, viene con el, ball driver, inmediatamente, dominando muy bien, bastante bien, José Daniels, diría yo, así es como tan solo, lo sorprende con ese gancho, inicia el contrario, que dice 1, 2, y dice, es lo que sucede, solamente está llegando, a 1, 2, 1, 2, no llegamos, al número 3, parece que no se va a encontrar, más que hasta, más que hasta el número 2, mi estimado, Israel Bala, esta referee, no sabe contar, no sé, mejor vamos a poner a contar, al Dios Daniel, no nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de su trabajo, la hipócrita, pero ahora sí, vemos que va a suceder, ya van ahí con raquetazo, a L a par, el mismo amigo negro, también Draego, inmediatamente, la complicación sobre ese, se ha quedado fuera, Drago, el mismo amigo negro, y viene ahora sí, volando con ese tope, L a par, tremendo tope, que se acaba de llevar, entre la segunda y tercera, nada más y menos, Draego, llega, 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 y así es como, L a par, el hijo de L a par, perdón, sorprende a Draego, ahí estamos viendo, como dos titanes, se están enfrentando, raquetazo, tras raquetazo, al parecer, le dijo que más recio, que le pegara, ahora sí, con, con, con los blanquillos, y lo está llevando al esquinero, para darle una tremendo, para darle unos remendos, ey ey, qué es lo que está sucediendo, Alberto, Alberto, cuidadito, cuidadito, que puede suceder algo, tremenda plancha sobre, este que es el hipócrita, queda muy lastimado, y esto lo puede aprovechar, este que es el señor, Elia Park, impresionante, lo que estamos viendo, el mismo Greveko, viene una vez más, pero, ¿qué está sucediendo? ¡Spier! ¡Lanza del mismo Elia Park! La sepultado con esa lanza, al mismo Greveko, y terminó la lucha, damas y caballeros, están viendo, esto, de lo que se llevó a cabo, aquí en la arena GDL, nada más y menos, estamos viendo, como la familia real, Elia Park, el hijo de Elia Park, y Elia Park Junior, se están llevando, esta victoria a casa, ahora sí, que tremenda lanza, sobre el Greveko, que ahora sí, que no tuvo, ni cómo reaccionar, ahora sí, que ni levantar, ni un dedito, y esta victoria, es para la familia real. Una gran victoria, una gran empresa, corazón de lucha, que va dando, la capacidad, para este gran evento, de lucha libre, agradecimiento, para todos los que fueron, participan de este gran evento, esperemos que próximamente, vean más cosas importantes, como fue importante, este evento, para muchos aficionados, de la lucha libre, y ver, a un Elia Park, en este gran evento, de lucha libre, y que más, la lucha libre independiente, sigue dominando, muy bien a la perfección, pero vamos a escuchar, inmediatamente, al micrófono, al amigo, Elia Park. Gracias, por su apoyo, por su brindos, gracias por todos, y nuevamente, que Dios te bendiga a ti, y todos los que te lo hacen, gracias, muchas gracias, y su salida, por hacer el lucha, que la empresa, en la calle, a la familia, que la familia, con el seu inicio, gracias, gracias por esto, gracias. que laลucha, que la sangre, esa deshocальная, y otra, de la vida, que la sangre, de la vida, por su espiritual, gracias, gracias, Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, tarde noche ya, 31 de octubre, Halloween, y nada más y menos, gran lucha que se vivió a cabo en la arena GDL, ahora sí que algo que vamos a recordar muchos, muchos aficionados que están al pendiente de esta arena, perdón, y pues bueno, muchísimas gracias una vez más a todas las personas que nos vieron, nada más y menos, de nuestra parte sería todo, cuídense mucho, y nos vemos hasta el próximo martes.